Acá en el estudio, Angelito, si te parece, porque vamos a llegar muy justito. Voy a solicitarte compartir la nota de María Villegas, quien es precisamente camionera, una simplemente camionera, una grosa total, un recorrido de muchísimos años, más de 40 años arriba del camión. Y a los 15 años se subió al camión. Y se subió frente a una situación muy azarosa de la vida que elijo que la escuches, precisamente de la voz de María. Le mandamos un beso enorme si es que nos está escuchando. La verdad que una historia de vida increíble. Gracias María por tu generosidad, por compartirla con el Borne. La escuchamos. María, gracias por recibir al Borne en el aire. La verdad que, bueno, nos pasó tu contacto nuestra querida amiga Norma Rúa y es un placer poder charlar un ratito con vos. Buen día, Valeria, buen día para vos y para todas las chicas de simplemente camionera, para todas. Totalmente. Bueno, contanos un poco de vos. Es interesante, la idea es compartir historias en este segmento del programa. Y bueno, contanos un poco de dónde sos, hace cuánto que estás arriba del camión. Yo soy nacida en Santa Fe Capital. A los 15 años me casé, mi marido era camionero, y en uno de los viajes él se me enferma. Y bueno, 15 años no sabía, no sé manejar una moto ni una bicicleta. Menos iba a saber manejar un camión a las 3 de la mañana. Bueno, se me enfermó y como pude, lo manejé el camión hasta llevarlo a una institución médica y le pude salvar la vida a mi esposo. No fue tan fácil, pero bueno, eso, así empecé a andar arriba del camión. La verdad, qué inicio, ¿no? Qué inicio, ¿no? Sí. Y bueno, después de ahí, no me preguntes cómo hice para estacionarlo, porque el sistema nervioso todavía no me acuerdo. Imagino, ¿qué edad tenías ahí en ese momento? Muy preocupante esa madrugada. Imagino. Te preguntaba la edad que tenías en ese momento. 15 años. Ah, mirá, propiamente, claro. Y bueno, él, como te digo, él era camionero. Y bueno, él viajaba y pasó lo que pasó. Después me gustó. Empecé a agarrar el camión, empecé a manejar, empecé a andar. Y bueno, hoy estoy jubilada y estoy en casa. ¿Cuántos años de camión entonces? 40 años. Ah, ni más ni menos, un montón. 40 años. Y en ese camino, bueno, imagino que has formado tu familia y que han pasado muchas cosas, ¿no? Y sí, han pasado muchas cosas. Yo después me largué sola, mi marido por una ruta, yo por otra. Pero tuve la suerte de trabajar con los compañeros, con los colegas hombres. Sí. Que jamás me faltaron el respeto. Qué bueno. Siempre estuve, fui respetada y bueno, y cuidadas por ello. Qué bueno. María, y en este punto preguntarte a qué tipo de transporte te dedicaste durante todo este tiempo. Y de todos los rubros, de todos los rubros. Qué bueno. Y imagino que conocés además muchos lugares de nuestra Argentina. Conozco todo la Argentina de una punta a la otra. Conozco. Conozco los países limítrofes también. Anduve por los caracoles viajando. Anduve por la cuesta del Totoral, que une Tucumán con Catamarca. La zona jodida, trayecto jodido. El sur lo conozco todo, Valeria. Y en este punto, digamos, imagino, porque es un recorrido muy solitario también, ¿no? Sí. Estos viajes tan largos y en esos lugares tan inhóspitos, ¿no? Imagino que tenías que hacer de todo, además, no solamente manejar. Y sí, ahí aprendés a andar en... Ahí sí, podés decir, sí, soy una camionera más, porque ahí tenés que hacer de todo. Ahí tenés que hacer de todo. Muchas veces estaba parada sobre la ruta y pasaban los colegas, me veían parada, creían que me pasaba algo y yo no me pasaba nada. Me estaba haciendo un asadito, según la hora, al lado del camioncito. O me estaba tomando unos mates, pero sí, trabajé mucho y me encantaba. Me encantaba andar en esa ruta solitaria, pensar cómo vive la gente del otro lado, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. Qué bueno. Y si estabas 40 años, imagino que hace esa cantidad de tiempo, no era lo mismo que ahora ver una mujer arriba de un camión, ¿no? No, 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 no. No era lo mismo. Yo andaba sola, una mujer sola en la ruta con un camión. Era mirada, sí, pero también respetada. Qué bueno. Y pensaba y preguntarte que con todo este recorrido que citás y la vida, ¿no? La vida misma, porque has tenido la vida arriba del camión. Sí. Preguntarte qué cosas quizás por ahí te arrepentís de haber relegado, ¿no? Porque sabemos que es una vida muy dura. Valeria, yo siempre, me lo han hecho bastante, gente me ha hecho la pregunta esa y le contesté lo mismo. Nunca renegué de nada. Nunca dejé de lado algo por el camión. Siempre, el camión fue mi vida. El camión fue mi vida. Qué bueno. Qué bueno que hayas sido consecuente con lo que más te gusta, con tu pasión y que lo hayas podido hacer, además, ¿no? Que, bueno, que haya habido personas que te hayan dado la oportunidad, empresas que hayan confiado en vos y eso es bueno también, ¿no? Sí, es muy bueno. Es muy bueno, pero en aquel entonces, como vos decís, no había mujeres. Pero bueno. Uno inició ese camino que con orgullo lo llevé durante 40 años. Y en este punto preguntarte, bueno, en este retiro, bueno, citabas que también tenés que estar atenta a tu salud, ¿no? Me imagino que no debe ser fácil, ¿no? Hacerse la idea de estar quieta. No, no puedo estar quieta. Hoy, me dice mi esposo, porque yo soy viuda y en segunda anuncia tengo otro marido. Pero, bueno, él me dice, ¿por qué amasadas, hacen los ñoquis, los vamos, los compramos? No, yo me entretengo haciendo algo porque tengo cáncer, tengo diabetes. Mi esposo me llevó clínicamente muerta al sanatorio La Trinidad. Ay, María. Tengo este puesto. Camino con un trípode. No puedo embrayar. Ese es el problema mío. Claro. No puedo porque tengo astrosis deformativa en la rodilla. Tengo la rodilla, el cartílago, no hay luz entre una y la otra. Y es la astrosis que me está matando. Tomo miles de medicamentos. Y aparte tengo cáncer. Me sacaron un riñón, un tumor, me sacaron todo. Y ahora tengo cáncer en los pechos. Así que todo eso, yo no le llevo el apunte. Yo sigo adelante. Imaginamos tu fortaleza de, evidentemente, ya forma parte de tu personalidad. Y, bueno, la verdad que es completamente admirable. Hoy estoy en un grupo que soy una de las administradoras. Es información de ruta por WhatsApp. Estoy ahí. Me hace bien estar con los colegas. Me respetan. Me dicen mamá María. Y yo orgullosa de ellos. Orgullosa de ellos. Y cada viaje que hacen, lo estoy bendiciendo. Que los proteja. Qué bueno, qué bueno eso. María, la verdad te agradecemos muchísimo estos minutos para el Borne. Mandarte todo nuestro abrazo, nuestra admiración. Porque realmente merece nuestra admiración. Una historia de vida increíble y una gran fortaleza de tu parte. Yo te quiero decir algo. Yo empecé con un Belfort. Pasaron por mis manos todos los camiones viejos que te puedas imaginar. El Belfort, el OM, el Internacional, el 6600. Después empezaron los Mercedes, después de los Mercedes, los Fiat. Después tuve Scania. Así que tuve todos en mis manos. Bueno. ¿Y has tenido algún favorito? ¿Favorito? ¿Favorito? Sí. Sí. El Scania. Bueno. Me imaginé, me imaginé. Sí. El favorito mío era el Scania. María, te mando un gran, gran abrazo. Gracias por esta charla. No, no tienen nada que agradecer. El gusto es mío que me hayan llamado, que pueda estar hablando con ustedes. Y por medio de este medio los voy a saludar a las chicas, simplemente camioneras, a todas ellas, y al grupo de WhatsApp, que soy administradora de información de ruta de Lobeja. Totalmente. Gracias.